Quiero que pase porque tú dices que no lo conoces, ¿no? No, señorita, vi que... A ver, vengan las cosas. Ose, señorita, vi que yo te lo conozco. Muy bien. ¡Eres malo, eres malo! ¡Puto, siéntate! ¡Ciército, mamá! ¡Ciércate! ¡No ayúdanos, chingadas! ¡Ay, qué malo! ¡Puto! ¡Mira todo lo que está haciendo! ¡Mira todo lo que está haciendo, madre! ¡Se dio para mí y me va a hacer! ¡Calma! ¡Calma! ¡La déjame de mí! ¡Calma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué cosa! Vamos a hacer un corte, yo creo. ¡Cúbreme, cúbreme, jamás! Se siente, se siente, él está presente. Se siente, se siente, Vicky está presente. Se siente, se siente, se siente su amor. Protege a los puntos, a los desamparados. Ella siempre le ha dado, todo su corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Víctor Sánchez para invitarlos este miércoles 31 de diciembre a que cenes con nosotros en W Comedy, Juárez entre Zaragoza e Independencia. Te invitamos a que vengas con nosotros y disfrutes de la actuación cómica del Jarocho Show con todos sus chistes y buen humor. El payaso Rucho, Macumba, Mr. Mai y todos van a llegar a celebrar con nosotros y recibir el año 2015. Tenemos tres paquetes. ¿Quieres cenar con nosotros? Bueno, pues tenemos un paquete para que cenes con nosotros. O también, si tú quieres nada más la barra libre, porque ya cenaste en tu casa y luego nos alcanzaste, tenemos solamente la barra libre. Pero si tú quieres llevar tu botella que tienes en tu casa, solo pagas un descorche y te diviertes con nosotros. Este miércoles 31 de diciembre, no faltes, celebra, cena y disfruta del mejor ambiente en W Comedy.